La cocina, los platos excelentemente preparados por seis de las personas más queridas de este ISPA. Hoy, sí, ella, muy grande, hoy otro político va a quedar sentenciado. Y hay uno que ya está sentenciado, así que por más que esté usted ahí haciéndose el canchillo con la vacuna, Ginés ya está sentenciado. Y le voy a dar una mala noticia en un ratito nada más. Sí, 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 lamentablemente, bueno, hemos tomado decisiones porque nos acaba de llamar Santiago Cafiero, que se le complicó en casa de gobierno, lamentablemente. Y Santiago Cafiero, hoy, lamentablemente, al no poder venir, y esto es una regla que ya tenemos en el manual de procedimiento de PolitiChef, queda eliminado en el día de hoy. Eliminado, no sentenciado. Así que hoy quedan 11 de los más queridos. De los 12 apóstoles quedan 11. ¡Señores! ¡Señores!